Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves en el mundo. Actualmente están registradas 1920 especies, de las cuales 79 son endémicas. Esto lo hace un lugar privilegiado para el avistamiento de aves, una actividad que crece continuamente. En el capítulo de hoy conoceremos algunos consejos para realizar esta práctica, que además de ser un pasatiempo, es la oportunidad para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Bienvenidos a una nueva misión de Camino al Suroeste. La observación de aves hoy día es una actividad que no está directamente ligada a las ciencias biológicas, ya sea ecología o la biología como tal. Es una actividad que se ha expandido al público en general, siendo las personas en general las que están aportando muchos datos a iniciativas de conservación. Esta actividad, digamos, dado la facilidad con la que se puede acceder a la misma, dado que tú solo necesitas una libreta de campos y cuentas con unos binóculos o una buena cámara fotográfica, puedes empezar a registrar ciertas especies de aves del lugar donde estés confluyendo, ya sea en un área urbana, en un área suburbana o en un área rural. Tú puedes, a través de la observación directa o indirecta, ya sea a través de cantos, empezar a llevar un registro de la avifauna de la zona como tal. Entonces es un ejercicio interesante porque lo puedes desarrollar durante todo el día y además contamos con muchas herramientas para la identificación taxonómica de estas aves, ya sea grupos en línea o también el contar con mucha información disponible en la red que nos permite identificar los constraciones que nosotros hayamos avistado en campo y que, digamos, no hayamos podido determinar en situ. Entonces podemos llevar los datos como tal y tener la identificación. Hemos venido realizando en la hacienda un trabajo de avistamiento de aves como valor agregado a un programa de silvopastoreo que tenemos que cubren 750 hectáreas del predio. Hacemos avistamiento entre las 6 de la mañana y las 7, una hora, y en esa hora miramos qué ejemplares o qué aves van pasando. Nosotros estamos muy en la orilla del río Cauca y vemos que es una zona donde pasa mucha ave migratoria. Entonces se observan en ciertos periodos del año aves que posteriormente, cuatro o cinco meses después, se ven que van en sentido contrario. Las aves son, digamos, en la zona uno de los indicadores biológicos de qué sucede. Una de las cosas que se puede hacer es proteger la gran mayoría de lo que tenemos como la biota, o sea, los árboles, las semillas, los que nos producen semillas. Esas semillas son lo que hacen que nosotros podamos tener aves que se queden, digamos, tres, cuatro días en la zona. Entonces, la pintada hay mucho frutal. Vos encontrás múltiples cantidades de flores que tampoco están clasificadas, sino que son jardín. Entonces mucha gente observa las aves desde el jardín de su casa. Digamos que eso es una gran ventaja que puede tener el que tenga tantas fincas de recreo y que las propiedades no sean grandes, sino que se estén atomizando a propiedades pequeñas. Dentro del marco de actividades que viene adelantando Concesión La Pintada, tendientes a la conservación de fauna, se vienen adelantando el acompañamiento a algunas iniciativas locales por parte de comunidades rurales en las zonas de incidencia indirecta del proyecto, en las cuales ciertos grupos de personas están adelantando iniciativas tendientes a la observación de aves y que tienden a llegar a la conservación de las mismas en esos puntos en específico. Entonces, se está ahí haciendo como el acompañamiento a esta actividad. Es algo que apenas se está gestando, pero pues ahí el compromiso de la Concesión es apoyar estas iniciativas locales como tal. Desde Concesión La Pintada seguimos promoviendo y apoyando este tipo de iniciativas que ayudan a conocer más profundamente el ecosistema de la región, creando así una convivencia más armónica con nuestro entorno. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.